No, no lo voy a superar, pero... Aquí se alcanza a ver todo el arrastre que tienen. Se me hace que se van a terminar metiendo aquí a las estaciones de la... de... de la burbuja. De todo esto, no me había dado cuenta. Actualidad exacta. Ahora mira, hay un CG aquí. Hay otro CG acá. No, no, no. Talgo es tan, talgo. ¡Oh! ¡Feliz de Winters! ¡Bajó! ¡Gracias a Winters! ¡Gracias a Winters! ¿La tarjeta de video de algo otra vez? ¡Gracias a Winters! ¡Gracias a Winters! ¡Gracias a Winters! Si pero no hay rewards. Ah bueno, no estoy metido todavía. Hay nada más 146 contribuidores. por eso no, no me voy a quedar ahorita aquí a los CG's, me voy a ir a Nauni a salvar gente no manches a par la naval no, 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 no y los CG's son mejor personalmente prefiero los CG's de manera que voy a agarrar presa mas grande si va por unos tranquilos si Todo el daño que vienen los Targoyes haciendo desde aquí, no me había dado cuenta, este es el patrón que llevan O sea, te digo que se van a meter a la burbuja, o sea, ya están aquí Damaged Star Point Son los que chupan todo, ¿no? Por ejemplo3, laупasen la Icect Britt物 Pese a jugar, de hecho, no dejarIT Documented por diamantes Só los Spare Enriquece 1x Estas siguen aquí Voy a hacer puros este Mira Tengo, los tengo mapeados Pero no los he revisado Estos dos de acá arriba son los que supuestamente Son los mejores Para Para hacer todos los contratos del Navy Si, son contratos entre sistema y sistema Es NewSync Y Esta mera Keep No matar ¿Qué está haciendo este wey hasta acá? No manches Cheja, ese es el loco ¿Qué se vino a hacer hasta acá este wey? No, no lo puedo escanear Está bien lejos Está bien lejos Ahí te lo busco Por mi entras me voy a ir a Nauni ¿Te saliste otra vez? Mira noticias Ah, es que regiczaste al juego Dejate, me estaba fijando que entro enJulor la nueva política de youtube Todos los videos que tenía monetizados se demonetizaron. Ocupo 1000 o 1000 dólares. Esa es la forma de funcionar. Digo, estoy moviendo el tiempo atrás. Va a ser muy diferente. Yo vine a haber buscado misión. ¿Dónde estoy? Ya estoy. Aquí estoy con solo. Es que no pedí misión. Hasta eso que sí, iba a haber misiones que están entre dos o tres sistemas, pero no son los que yo quería. Pero igual están a un brinco de distancia uno de otro, pero con Lightyear. ¿Tú deciden 100? Yo decido el micrófono. ¿Tienes un pitch? ¿Tienes un pitch? No. Ah, ya, creo que ya está pasando. ¿Eh? Ahí está. Ya. Sí, uno que reduce el ruido y el eco. Ahí se escucha. Ah, qué, está lejos. No, está bien. Está bien, está bien. No, está bien. Sí, sí. Sí, uno que reduce el ruido y el eco. Ahí se escucha. Ah, está lejos. No, está bien. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está bien cerquita el bolsillo? Sí Oye, tengo curiosidad Quiero ver Esa es Human Transmission Threatment Quiero ver ¿Dónde? 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 Son... ¿Ves? Es un... Eso no me resulta como a Estrella Es un Tarkway Sí, ¿verdad? Medusa Glass ¿Podemos matarlos? No, no No, no No, no, no No, no No, no No Sí Tienen armas que son corrosivas Tienes que obtener los equipamientos especiales o sobrecalentar tu nave de 170 Para que se quite el corrosivo No 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 A Tiene luego estas estaciones de aquí, casi no tienen rearming capabilities, tengo una estación específica para poder pegar el rego de hacer mis misiles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!